Hola a todas y todos, sean bienvenidos a este espacio tan necesario en estos tiempos, que es la batalla de las ideas. Les saluda Kevin Molina, economista de profesión y hoy en esta segunda temporada de la batalla de las ideas, en una faceta de comunicadora. Y bueno, así como nos caracteriza a quienes tenemos espíritu y convicciones revolucionarias, con alegría y rebeldía les presento a nuestra primera invitada. Ella es Emily Vera, ingeniera en marketing y negocios, candidata asambleísta por el Distrito Dos Guayas. Y Emily, quiero felicitarte y aprovechar esto para anunciar que hace pocas horas fue elegida la Coordinadora Nacional de UNES Jóvenes. Felicitaciones Emily por esta merecida y fumante designación. Bueno Emily, el sábado pasado te acompañamos un día entero en diversas actividades. Cuéntanos un poco de ello. Hola, ¿qué tal a todo el espacio de Colectivos? Me da muchísima alegría estar nuevamente en casa. Me llena de muchísimo orgullo que sigan dando la batalla de las ideas. Es importante, es necesario, es fundamental. Estamos poniendo muchísimo en juego en este momento. Prácticamente es la vida sobre el capital lo que vamos a decidir en unos pocos meses. Y que sigamos dando la batalla de las ideas desde los mismos espacios juveniles es importante. Eso ya marca una revolución 2.0. Agradecer sobre todo, ha sido una designación que nos ha traído muchísima alegría a todos los compañeros que venimos hace muchísimos años en este proceso de militancia comprometidos con la revolución ciudadana y sobre todo comprometidos con el país. Y bueno, la campaña ha estado llena de muchísimas cosas interesantes, muchísimas alegrías, muchísimas historias que contar, muchísimos recorridos también. Pero sobre todo un sentimiento de esperanza tan grande, creo que me atrevería a decir mucho más grande de lo que se ha vivido en otras campañas. El hambre campea, hemos perdido vidas y lo único que no podemos perder en este momento es la esperanza de poder recuperar un futuro, de poder recuperar el país. Así es, Emily. Como tú dices, este espacio, la batalla de las ideas es por y para los jóvenes que tenemos la obligación moral de dar la batalla, de seguir en estos espacios, luchar por un mejor país, hacer llegar nuestras propuestas, nuestras necesidades, todo lo que en estos tiempos tan duros hemos vivido. Bueno, necesitamos recuperar la patria definitivamente. Nos has comentado tus primeras impresiones de estas campañas, en especial en territorio, pero quisiera saber un poco más de qué necesidades son las que te han planteado los jóvenes, Emily, en tus recorridos. Coméntanos. Quiero decirte que hemos arrancado una campaña de joven a joven. Conocemos que hay un gran porcentaje del electorado del cual está compuesto por los jóvenes y hemos arrancado toda una gran marea a nivel de los territorios donde los jóvenes salen a conversar con otros jóvenes. Una de las cosas que más nos ha impactado es que tú ahora tienes jóvenes desde muy temprana edad trabajando. Tienes desde los 16 años trabajando. Muchos de ellos nos han contado que este año no han podido continuar sus estudios secundarios. El tema del acceso a la educación, el tema del acceso a internet y a nuevas tecnologías ha sido brutal. Hay una desprotección a nivel de todo lo que tiene que ver en el ámbito de educación, sea desde la escuela, sea desde los colegios y sea desde las universidades. Y así mismo, bueno, en este caso luego hablaré, les contaré lo que se vive también a nivel de la educación de cuarto nivel. Pero una de las primeras cosas y que sí, realmente los jóvenes se han puesto con el este gobierno, que es un gobierno de Moreno, Nebo y Lazo, nos ha puesto contra la espada de la pared. Nos ha dicho o estudian o trabajan, pero no van a poder tener la oportunidad de hacer las dos cosas o menos aún van a tener la oportunidad de estudiar y ser becarios. Que les ayude obviamente a tener una carrera profesional. Son historias realmente impactantes. Luego de la pandemia tuvimos muchísimas pérdidas. Hemos conocido jóvenes que en este momento les toca asumir, ser cabezas de hogar y tener que salir a trabajar todos los días. Su principal preocupación es llevar el pan a la mesa de la casa. Cuando no es una preocupación de un joven de 16 años, no debería ser esa una de las preocupaciones. Sin duda alguna, cuando tú tienes un Estado, un gobierno que no se preocupa por el futuro de las nuevas generaciones, te vas a encontrar cuando tienes a los jóvenes contra la espada y la pared, decidiendo si ese día come o si ese día estudia. Creo que son las cosas más fuertes que vamos a encontrar en el territorio. Los jóvenes están muy preocupados de saber cómo ellos también sean parte activa o puedan aportar dentro de las economías de sus hogares, porque no alcanza. No alcanza en este momento el dinero. Por otro lado, las estadísticas nos dicen que hay más de 100.000 niños que han dejado de estudiar. Tienes a madres en este momento que tienen que cumplir un rol que ya no pueden. Tienen que salir a trabajar con sus niños en los brazos. También nos hemos encontrado madres muy jóvenes, que les ha tocado salir a trabajar con los niños en sus brazos. Jóvenes que no se sienten, mejor dicho, explotados. Conocí una historia en Pascuales. Son tres jóvenes emprendedores. Me comentaban que se sentían y estaban siendo explotados laboralmente. Y lo que ellos hicieron fue salir del taller donde trabajaban y pasar ellos, entre los tres, a generar un emprendimiento. No existe política pública de emprendimiento. No pueden acceder a créditos. No puede realmente. No hay un acompañamiento de los emprendimientos a nivel de una política pública de Estado. Es decir, ese discurso del vayan todos y emprendan y es un sálvese quien pueda realmente. Y eso no funciona. Eso que tanto promete un banquero de decir que vamos a tener tantos emprendimientos o lo que hace poco sacaron el mismo gobierno de que somos uno de los países con más emprendimiento. Eso no se llama emprendimiento. Se llama desempleo en realidad. Y la gente está sobreviviendo en las calles. En este momento tenemos una generación de jóvenes que sí van a hacer todo lo posible porque esa es la garra que les meten los jóvenes. Tienen la fuerza, tienen la rebeldía para enfrentarse al sistema. Porque tienes un sistema tan discriminatorio, tienes un sistema tan vulnerador de derechos que estamos puesta arriba. Es decir, los jóvenes obviamente van a mojar la pelea pero la puesta está sumamente alta. Tienes todo prácticamente en contra. Pero eso también nos ha llevado a conocer todas estas historias y hemos también desde los territorios conocido a muchos jóvenes que han decidido eso. Han decidido apostarle al futuro. Han decidido apostarle a un gobierno de la esperanza. Han decidido sumarse a construir juntos el nuevo país. Porque, bueno, nuestro presidente Andrés Arauz nos ha hecho una propuesta totalmente nueva, revolucionaria, diferente, innovadora, que es cómo los jóvenes vamos a tener voz dentro del plan de gobierno. Cómo nuestros sueños van a ser plasmados. Cómo nuestras propuestas del acceso a la educación, del acceso a créditos, del acceso a nuevas tecnologías, del acceso a un trabajo digno, van a poder ser parte de ese nuevo plan de gobierno que lo estamos construyendo entre todos. Los jóvenes tenemos muchísima esperanza. Y los jóvenes somos la esperanza. Así es, Emili. Tal cual, como tú lo has descrito, en estos casi cuatro años de desgobierno, de co-gobierno, de Lazo, Nebot y Moreno, se han vivido de verdad un retroceso en derechos terrible, la falta de oportunidades, hay de nuevo la migración, muchos jóvenes que están saliendo del país, con ello talento humano, fuerza laboral se va del país, se vive un ambiente de desesperanza. Totalmente, los jóvenes, no es que, es a pesar de que salen adelante, a pesar de todas las políticas del Estado, no es con el favor del Estado o con las garantías o oportunidades que les ofrece el gobierno. Es un gobierno de las élites, para las élites, que solo gobiernan para pequeños grupos económicos, banqueros, grandes corporaciones, medios de comunicación, y en ellos se confabulan para, en detrimento de los derechos de los trabajadores, vulnerar cada vez más la situación de los jóvenes, especialmente, que es lo que estamos tratando. Muy bien. Emily, ¿cuál ha sido la historia que más te ha impactado en los recorridos? Nos has comentado algunas especies de anécdotas. ¿Cuál ha sido quizás la que más te ha llegado a lo más profundo de tu sentir? Bueno, Kevin, decirte que hay muchas historias. Yo vengo de las organizaciones sociales, luego de la dirigencia estudiantil y luego de la dirigencia política. Y todo eso te hace estar en constante relación con los dirigentes, con la ciudadanía, en el territorio. Siempre hay una historia que contar. Siempre. Yo no podría enfocarme en una sola historia que me haya impactado, porque en cada uno de los territorios en que uno va, se encuentra con historias. Yo voy a resumir de historias donde tú te encuentras y te dicen gracias a que existía una política pública o que te garantizaba salud como un derecho universal. Mi madre se pudo operar. Y son cosas que te impactan realmente. También tienes historias que te dicen que este fin de semana en la Juan Montalvo nos encontramos con una señora. Su casa se llamaba Villa Rafael, o Rafael Correa, porque gracias a él, ella pudo tener una casa. Entonces, te mejoraron la calidad de vida, una vivienda digna, con un derecho también de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Luego de eso te comentaba hace un momento cómo me encontré de madres de familia que decían, mi hijo pudo estudiar, la universidad se pudo graduar gracias a la política pública de becas. Entonces, son tantas historias que tú estás encontrando en el camino, a diario, cómo ahí también te encuentras historias muy desoladoras y hay gente que te dice que su madre que tenía discapacidad o su padre que han perdido el bono de desarrollo humano que realmente les ayudaba a ellos a solverte un mínimo de gastos. Y así mismo te encuentras con otras historias. Son tantas historias en el territorio que yo creo que hay que darle voz a esas, hay que ponerle rostro a todas esas historias, porque es mucha gente que quiere hablar, que quiere decir que antes sí estaba mejor, que antes tenía la posibilidad de tener un trabajo digno, de tener seguridad social, de tener las facilidades y las oportunidades. Más allá creo que son las oportunidades los que venimos de los sectores históricamente excluidos, la gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y conseguir el pan de ese día para conseguir la comida y termina de trabajar a las 11 de la noche. No hay gente que nosotros podamos decirle, o como nos ven también las cámaras de comercio, las cámaras de industria, como mano de obra barata, gente que solamente representa un número para ellos, cuando detrás de esa gente hay historias, hay sentimientos, hay familias, y sabes que hay que trabajar mucho más aún, que el nivel de las brechas sociales en este país siguen siendo más grandes, y que en estos últimos cuatro años se han agudizado. Tenerse en mil niños sin estudiar no es una cosa de solamente un número, pero es toda una generación que se está perdiendo, es una generación por la que hay que pelear, una generación con la que tenemos realmente que disputar. Y los jóvenes estamos comprometidos, no en construir un país que ya nos vengan y nos digan, esto es así. Y yo eso quiero recalcar mucho del plan de gobierno de nuestro candidato Andrés Arauz. No es alguien que vino y dijo al CNE, este es mi plan de gobierno, como lo han hecho los banqueros, como lo han hecho los otros movimientos y líderes que están disputando el tema a candidatos presidenciales. Nosotros no queremos que alguien nos imponga la agenda que tiene que suceder en este país. Es momento que las y los ecuatorianos, y sobre todo los jóvenes, comencemos a tomar la batuta y las riendas reales en este país, y decir, bueno, esta es mi realidad, yo vengo desde el agro y quiero que se haga esto en el agro. Yo vengo desde las universidades y quiero que se haga esto en las universidades. Yo vengo de los sectores de las madres, amas de casa, y quiero que se haga esto en el plan de gobierno. Creo que esa herramienta va a ser sumamente poderosa y ya la tenemos en nuestras manos. Solo tenemos que amplificar todo el trabajo, hacer que todo el mundo sepa que tiene voz y que en este momento puede, junto al binomio de la esperanza, construir juntos un país que soñamos, pero sobre todo un país que merecemos. Así es, Emily. Todas estas historias, estos testimonios, lo que hacen es comprometernos más para seguir la lucha de recuperación de la patria. El binomio de la esperanza claramente tiene propuestas alcanzables, fijas y que van en pro de la ciudadanía, en recuperar todos esos derechos que hubo en la época de la Revolución Ciudadana, ampliarlos y garantizarlos cada uno de ellos. Muy bien, Emily. Gracias por tu testimonio muy valioso. Ahora quiero continuar con Diana en territorio y los momentos documentados en el mismo. Vamos adelante. Queridos amigos de Colectivoz, estamos con la candidata a la Asamblea por Guayas, Emily Vera. Cuéntanos, Emily, ¿cómo te fue en este recorrido? ¿Cuántos jóvenes pudiste visitar? ¿Qué te cuentan? Hemos mantenido la estrategia de Anida y los amigos de Colectivoz, la estrategia de joven a joven. Tenemos a nuestro candidato presidente, Andrés Arauz, un joven y una gama realmente de muchos jóvenes que están candidatos asambleístas. Y eso nos da realmente muchísima alegría, muchísima convicción de saber que va a ser el gobierno de los jóvenes y sobre todo el gobierno de las mujeres. Hemos conversado, te decía, con esta estrategia de joven a joven y nos hemos encontrado con duras realidades, con jóvenes que no han podido ingresar a las universidades porque sabemos que en este gobierno no se construyó ni un solo instituto técnico y tecnológico que permitiera a los jóvenes estudiar. Segundo, nos encontramos también con jóvenes que están emprendiendo, que esta crisis económica los ha llevado a tomar duras decisiones de salir a las calles como comerciantes autónomos. Y eso no está siendo respetado. Necesitamos leyes laborales que protejan a los trabajadores, que protejan también a los emprendedores. Nosotros como jóvenes no necesitamos nada. Y eso ha quedado demostrado. Nosotros como jóvenes necesitamos oportunidades. Me he encontrado también con madres de familia donde anhelan con mucha alegría, esperan que regrese Rafael Correa. ¿Pero por qué lo desean que regrese Rafael Correa? Para que regrese a la política pública de Becas. Aquí, más bien, ya sabemos que fui becario del gobierno de la Revolución Ciudadana y quiero también decirle a todos los que nos están escuchando que vamos a llegar a la Asamblea y que vamos a pelear con la política pública de Becas. Que miles de jóvenes vuelvan a tener la oportunidad de ser los primeros profesionales de sus familias en ingresar a las mejores universidades del mundo, las mejores universidades de este país. Y vamos también a derogar esa mal llamada ley humanitaria. Porque vamos nuevamente a garantizar el trabajo digno. Un trabajo que garantice seguridad social, que garantice estabilidad. La familia ecuatoriana y los jóvenes como nosotros, jóvenes emprendedores, jóvenes que quieren estudiar, jóvenes que tienen sueños. Sobre todo eso, Diana, me he encontrado con muchísimos jóvenes que me han contado cuáles son sus sueños, qué quieren a un futuro. Y los he invitado, Diana, los he invitado a sumarse a esta campaña de la esperanza. Los he invitado a que juntos podamos construir ese país que tanto soñamos, pero sobre todo ese país que merecemos. Sin duda alguna, vamos a recuperar el futuro. El gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal será el gobierno de los jóvenes y será el gobierno de las mujeres también. Todo lista uno. Muchas gracias, Emily. Como tú lo mencionas, vamos a tener un gobierno de jóvenes. Andrés Arauz, nuestro candidato tiene 36 años, un joven economista profesional que quiere dar toda su fuerza de trabajo y conocimiento para la transformación de este país. Admiramos también el camino que has recorrido para llegar a donde estás. Eres una gran representante para nosotros como jóvenes. Sabemos que vas a trabajar por esas políticas públicas que nos van a permitir tener un mejor país para todas las generaciones. Porque esto no es solo de nosotros, es de toda la gente que viene atrás de nosotros también. Un saludo a todos los amigos de Colectivos. Gracias. A todos los jóvenes, vamos a recuperar un país. Pero sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, vamos a construir juntos el país que soñamos y el país que merecemos. Vamos a recuperar el futuro. Y en honor a nuestro ex-presentador de La Mochila, ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal a todos quienes están conectados a la señal de Colectivos? Les saluda Miguel Arroba, candidato a la Asamblea por el Distrito 2. Miembro y colaborador de esta plataforma, Gemi, Emi, Emi. ¿Cómo te digo? Emily, Emily o Evelyn Vera, como te dijeron este sábado. ¡Emi, Emi! Todo el mundo me conoce el nombre, la verdad. Emily, siempre es un gustazo verte, saludarte y, por supuesto, tenerte aquí en tu casa. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, definitivamente. Me da muchísima alegría regresar a casa, seguir dando la batalla de las ideas juntos. Nos han renovado para una segunda temporada. Gracias, Colectivos. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes que son quienes nos ven. Bueno, Emi, la semana pasada, como vimos hace unos minutos, te acompañamos a la Juan Montalvo. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo este nuevo desafío? Sin duda alguna la estoy... La estoy viendo... Realmente es un todo un desafío esto. Ser en este momento candidata de la Revolución Ciudadana cuando hace poco, previo a las instituciones de las candidaturas, teníamos una amenaza por parte de la ministra de Gobierno. Y en este momento, hacer política y ser políticos candidatos es de valientes. Con todo el aparataje que tenemos, con toda la persecución que tenemos, con todos los bloqueos que seguimos teniendo a nivel de las inscripciones aún, de ciertas listas en las provincias y la de nuestro propio binomio. Es todo un reto realmente, pero es un reto que lo hemos asumido con mucho compromiso. Lo asumimos porque la situación del país nos daba dos opciones. O permitíamos que los ricos y los banqueros de este país gobiernen libremente, o el pueblo tomaba decisiones y el pueblo también tomaba acciones y nos preparábamos para gobernar el siguiente gobierno. Es un nuevo proceso. Es la apuesta del cambio generacional. Tendremos al presidente más joven de la historia. ¿Pero cuál es el rol de los jóvenes en este nuevo proceso? Sin duda alguna, ya tú lo has dicho, Miguel. Tenemos un candidato a presidente. Nuestro futuro presidente Andrés Arauz va a ser historia ya, siendo el presidente más joven del Ecuador. Y eso mismo nos motiva a todos los jóvenes a tomar una postura. Una postura que tiene, y estoy segura que es una postura preferencial por los trabajadores, una postura preferencial por los jóvenes, una postura preferencial por el trabajo, una postura preferencial por la dignidad, sin duda alguna, por el futuro de este país. Ya nosotros concebimos este momento como el momento, y lo ha dicho nuestro presidente Andrés Arauz, va a ser el gobierno de los jóvenes y las mujeres. Debemos asumir el rol que la historia nos está dando en este momento. Decías hace unos segundos atrás, teníamos dos opciones. O permitíamos y nos quedábamos en el silencio, viendo cómo gobernaban los banqueros, o tomábamos una decisión y comenzábamos los jóvenes a ser parte activa de protagonistas del cambio que necesita y le urge a este país. Ser protagonista, tú lo has dicho. Hablando de protagonismo, ayer nos enteramos de tu designación como representante nacional de UNED, y queríamos felicitarte. A nosotros nos da un inmenso gusto que una joven tan preparada como tú sea considerada para estos espacios. Pero imaginamos, no fue fácil. Es más, no lo imaginamos, sabemos que no fue fácil. Cuéntanos cómo fuiste capaz de abrirte paso en estos espacios. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el nuevo reto? ¿Por qué sigues asumiendo estos nuevos retos, Emi? Si tú alguna es el tema de cómo seguimos asumiendo estos nuevos retos, yo le comentaba a Kevin, yo vengo de la dirigencia social, luego de la dirigencia estudiantil, luego de la dirigencia política. Ha sido un crecimiento constante. Nosotros, voy a hablar de esto un plural, porque los logros no le pertenecen a una persona. Siempre va a ser en conjunto, siempre llegamos todos. Este espacio que se abre en este momento es la oportunidad de todos los jóvenes y sobre todo, de todas las mujeres jóvenes en reivindicar la lucha que tenemos, en reivindicar los espacios, porque disfrutar los espacios, siendo joven y siendo mujer, constantemente tenemos que estarle recordando a todo el mundo las capacidades, el talento, el liderazgo que se enfoca y que tenemos cada una de nosotras. Bueno, yo inicié obviamente con una organización como es el Frente de Becarios, luego de eso pasé a ser, presidí ese espacio, luego de eso estuve la dirigencia estudiantil, viendo cómo a los estudiantes nos afectaban, algunas decisiones que se tomaban por parte de grupos políticos estudiantiles, decidimos dar esa disputa. Ganamos, allí participé como vicepresidenta de la Facultad de Administración de Guayaquil, luego de este gran proceso de traición al pueblo ecuatoriano que se dio, asumimos el Distrito 2 de Guayas, junto con nuestro compañero Leonardo Quiroz y los estudiantes y los becarios, que creíamos firmemente y asumimos, y asumimos sobre todo el compromiso y el rol que teníamos que asumir en ese momento, en un momento cuando todo el mundo se fue, cuando nadie se quiso quedar, cuando la violencia era parte de la política diaria todos los días, decidimos y nuevamente reafirmamos nuestro compromiso con los sectores más vulnerables, con los sectores excluidos, con las grandes mayorías, con los niños, con los jóvenes y sobre todo con las mujeres. Ha sido un largo camino, esto lo iniciamos en el 2014, ha sido un proceso de crecimiento constante, me decía esto muy joven también, nunca me imaginé estar en estos espacios, pero nos hemos indignado tanto ante la destrucción que existe que hemos tenido que tomar la batuta, que hemos tenido que asumir el cambio y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con mucha alegría también y sobre todo con mucha rebeldía, rebeldía para cambiar lo que existe, necesitamos buscar que hay esperanza, que hay futuro, que ya hicimos las cosas de forma diferente y que ahora hay que profundizar esa gran revolución, la revolución 2.0. Ahora, ¿qué te parece, Emi, si regresamos a tu casa, el Distrito 2? La semana pasada no solo te acompañamos a la Juan Montalvo, tuvimos una jornada completa contigo, como se ve en las imágenes que estamos saliendo en estos momentos en pantalla, pero Emi, estás por inaugurar una nueva central de jóvenes, una nueva central. Cuéntanos, Emi, ¿de dónde sacas tantas energías para inaugurar una central tras otra? El espacio de los jóvenes es un espacio que está en constante disputa desde hace un momento. Los jóvenes siempre, los jóvenes y sobre todo las mujeres, constantemente tenemos que andar recordándole a la gente, haciendo acciones. Si nosotros no hacemos acciones, automáticamente pasamos al olvido. Ese es un mal necesario, vamos a decirlo, pero que eso nos motiva siempre para estar en primera línea luchando, sobre todo saber que no es una lucha individual, es una lucha colectiva, que nosotros esperamos, esperamos y creemos firmemente en que se vienen unos días mejores, que se viene un futuro que tenemos que recuperar, un país que tenemos que recuperar. Los jóvenes estamos organizándonos, estamos organizándonos en los barrios, es increíble cómo salir de la dirigencia estudiantil, hacer dirigencia política te lleva a conocer nuevas realidades y nuevas luchas. Tenemos como jóvenes de Montesinaí que no únicamente luchan por el acceso a la educación, ellos están luchando por la legalización de sus tierras, están luchando por tener, ellos tienen el agua más cara del país porque es a través del terreno, están luchando por tener el derecho a tener agua potable, te vas identificando que hay muchas luchas y hay muchos jóvenes que vienen de diferentes realidades, obviamente tienes otro sector, ejemplo, los tenemos dentro de la dirigencia juvenil, compañeras como Josabet, Josabet es parte, es presidenta del consejo estudiantil de su colegio y está luchando y está muy preocupada porque los jóvenes en este momento, muchos de sus compañeros no han podido este año continuar sus estudios por falta de acceso a la educación, acceso a nuevas tecnologías y antes de eso ya se venía un desastre, el tema de que antes les daban el tema de los desayunos escolares y eso ya no se lo da en este momento, ella ve como muchos de sus compañeros llegaban muchas veces a clases sin desayunar y no almorzaban y eso es una lucha de ella, nos fuimos identificando muchas luchas, muchos jóvenes líderes que están constantemente luchando por derechos, también así mismo aquí en Guayaquil sobre todo, encuentras muchos jóvenes luchando por espacios de recreación, aquí en Guayaquil nos cierran los parques y nos abren los centros comerciales, así de sencillo, porque es más importante la cantidad de dinero que tengamos en nuestros bolsillos para ir a gastar un centro comercial versus a la capacidad de recreación que nosotros podamos tener en los espacios de aquí, áreas verdes que tenemos aquí en Guayaquil, tú encuentras, es normal encontrar los parques cerrados, hay jóvenes que están luchando porque esos espacios son públicos, no sean privatizados, es una gama de luchas juveniles que uno se va encontrando en este camino y vamos compartiendo porque entendemos que a los jóvenes nos han intentado separar, nos han intentado dividir, nos han dicho no te juntes con tal, no te juntes con cual, esa persona piensa diferente a ti, pero hemos logrado identificar que entre más pensamientos diferentes tenemos, la lucha se hace más grande y que entre todos nos hemos podido apoyar y que entre todos hemos podido estar luchando hombro a hombro en primera línea por recuperar, pero sobre todo por construir un país nuevo, un país diferente, un país de nuestros sueños, cosas que parecen sueños pero que en realidad son derechos, el derecho a la legalización de tu tierra, el derecho a una educación de calidad y gratuito, el derecho a espacios de recreación, para nosotros son sueños que los vamos a convertir en derechos junto a nuestra compañera Andrés Arau. Los procesos de juventudes históricamente han sido grandes desafíos. ¿Qué cambiaría tú de esos procesos? ¿Qué cambiaría yo de estos procesos? En este momento que he asumido la Coordinación Nacional de UNES, creo que hemos ya logrado un paso histórico, que es en esa organización, en la dirección nacional de UNES, donde estamos diferentes jóvenes, de diferentes con tiendas políticas, de diferentes banderas políticas, hemos logrado realmente sacarnos la camiseta que tenemos de nuestro partido político y nos hemos puesto una sola camiseta, que es la amarillo, azul y rojo. Y eso ya es un hecho histórico, de que las juventudes hayamos demostrado la madurez política y que hayamos demostrado que estamos a la altura del momento que nos pide el país, nos pide unidad, nos pide organización, nos pide el país que dejemos las disputas políticas y pensemos en cómo vamos a darle soluciones a nuestros hermanos y a nuestras hermanas ecuatorianas. Eso ya lo hicimos desde la Dirección Nacional de UNES y allí ya empieza un cambio, allí ya empieza realmente a decir que vamos a hacer unas cosas totalmente diferentes. Yo tengo que aplaudir estos días me he estado riendo con las direcciones provinciales y lo que me encuentro en los territorios todavía es mucho más sorprendente. cuando encuentras territorios donde todos se han embarcado en esta ola de decir nos dejamos de banderas políticas y vamos a asumir una sola camiseta que es la camiseta de la tricolor, la camiseta del Ecuador y vamos a trabajar juntos hombro a hombro, nadie encima o delante del otro. Estamos trabajando todos hombro a hombro para construir primero para que todos los jóvenes tengan voz. En uno de los recorridos nosotros estábamos en Bastión Popular nos encontramos con un joven que decía que su voz era tan pequeñita en un país tan grande y eso nos hizo temblar en ese momento de saber que no estamos solos, de que no somos una voz pequeñita, de que tenemos la capacidad para organizarnos, de que ya lo hemos demostrado anteriormente y que ahora lo que vamos a hacer es profundizar todavía la organización, vamos a profundizar la unidad y sobre todo el trabajo que vamos a realizar con todas las juventudes a nivel nacional. Emily, cuando llegues a la asamblea, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero que vamos a hacer es derogar la mal llamada ley humanitaria que ha afectado tanto a los trabajadores. Uno de los sectores más explotados laboralmente es la juventud. No me voy a olvidar que Katherine Costa dijo, que es la presidenta de la Cámara de Industrias, dijo que a los jóvenes no nos interesaba la estabilidad laboral y salimos a hacer un reportaje sobre eso. Todos los jóvenes nos dijeron que sí querían esta unidad laboral, que eso les permitía a ellos crecer económicamente, ayudar a sus familias, tener un mejor futuro, comenzar a ahorrar para sus proyectos de vida como una casa, como un carro, como un emprendimiento. Esa mal llamada ley humanitaria, que humanitaria no tiene absolutamente nada y recordarle a todos los compañeros que nos ven que esa ley fue aprobada por la bancada de Moreno, la bancada de Nevot y la bancada de Lazo, quienes ahora pretenden entre unidades, entre la unidad de ellos volver a presentarse a las siguientes candidaturas que ya lo están haciendo y pretenden decirle al país que ellos son el cambio, que ellos son la oportunidad de tener algo diferente. Bueno, son ellos quienes agudizaron a través de las leyes aprobadas por sus bancadas en mayoría en la asamblea que agudizaron la triste realidad en la cual nosotros los jóvenes nos han sometido. Estar entre la espada y la pared, saber si hoy día comemos o si hoy día estudiamos. Es lo primero que nosotros vamos a hacer como asambleístas. Y luego de eso hay que hacer muchas reformas todavía. Tener en este momento 100.000 niños que no acceden a la educación no es nada menos. Es algo en lo que tenemos que trabajar, es algo que tenemos que apostarle. no podemos fallarle a la niñez, no podemos fallarle a la juventud y no podemos fallarle a las mujeres tampoco. El presupuesto a la erradicación de la violencia en la mujer se redujo a que valemos menos que un chupete. Así estamos en este momento porque al país no le interesa, al gobierno no le interesa ni la niñez ni la juventud ni las mujeres. Y es lo primero en lo que nos vamos a enfocar para hacer leyes y repito, no van a hacer leyes construidas desde un escritorio he trabajado con Iniciesto en el 2014 todo este proceso de juventudes junto a todos los compañeros nunca nos hemos despegado del territorio y eso nos hace tener los pies bien puestos sobre la tierra. Vamos a seguir legislando desde los barrios, desde las organizaciones sociales. No podemos crear leyes si estamos realmente alejados de las necesidades que tiene la ciudadanía, que tienen los ecuatorianos. Es momento también para esta juventud, para este nuevo cambio de que todo lo que uno vaya a hacer sea consensuado con el pueblo. Lo decía hace un momento, ya tenemos un cambio histórico. El plan de gobierno que nos ha presentado Andrés Arauz nos da la oportunidad de profundizarlo a través del WikiPlan, que es una herramienta que avanza mucho más con un tema de democracia 3.0, donde la ciudadanía va a plasmar sus sueños, sus propuestas, lo que necesita en ese plan de gobierno. y eso lo vamos a cumplir. y cuéntanos, ¿cómo fue ese paso de dirigencia estudiantil a política externa? ¿Qué es lo que más me marcó? Creo que pasar de la dirigencia estudiantil a ser la dirigencia política dentro de un partido, eso tuvo un proceso muy, muy grande, porque, bueno, yo vengo de las dirigencias estudiantiles, desde el frente de becarios, desde las organizaciones sociales, y veníamos luchando con una sola bandera política, con una sola bandera, que era que la política pública de becas se convierta en una política pública de Estado, es decir, sin importar qué gobierno esté, necesitábamos que se le siga apostando a la juventud, apostando a tener esa oportunidad de estudiar, y que lo hemos visto ahora, al no ser una política pública de Estado, hemos perdido absolutamente todo el programa de becas nacionales, que le permitía a los jóvenes de los sectores más discriminados, más vulnerables, más olvidados, tener la oportunidad, porque eso también hemos demostrado a los jóvenes, que no necesitábamos la diva, que lo que necesitábamos era una sola oportunidad, y que muchos jóvenes como yo la aprovechamos al 100%, que hoy día somos jóvenes profesionales, y que estamos comprometidos firmemente con nuestro país. Haber pasado desde esta dirigencia donde nuestra bandera de lucha era convertir la política pública de becas a una política pública de Estado, sin importar que el gobierno esté, podamos seguir manteniendo este programa de becas, y luego pasar a la dirigencia política, sí fueron dos estaciones totalmente diferentes. Yo te decía hace un rato, cuando tú ya vas a los territorios y te encuentras con jóvenes que no necesariamente están luchando, o no únicamente están luchando por el ingreso a la educación. Ellos están primero, en este momento luchando contra viento y marea por su legalización de tierra, porque no vaya nadie a sacarlos de ese espacio donde ellos tienen posiblemente construido entre cuatro paredes, luchando por mantener a su familia, cuando muchos de esos jóvenes son cabezas de hogar, cuando todos los días salen a trabajar, a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana, cuando tienen que subirse de bus a bus para poder generar ventas al día porque son comerciantes autónomos, te das cuenta que la única lucha no era eso, que había una lucha mucho más profunda, obvio que había que iniciar por, había que iniciar, y luego de eso teníamos que profundizar. El proyecto que se traicionó durante el gobierno de Moreno, Nebot y Lazo fue una traición al pueblo ecuatoriano, fue una traición a la juventud sobre todo. no únicamente sabes que hay jóvenes que están preocupados por el ingreso a la educación superior, sino que aparte del ingreso de ingresar a la educación superior, están preocupados por ese día llevar el pan a la mesa de la casa, están preocupados de que nadie los vaya a sacar o a desalojar de su propio terreno, de que están preocupados de que ese día posiblemente no tienes que comprar el tanque de agua, de que están preocupados que ese día se fue la luz o no te alcanzas para apagar la luz, están preocupados porque lamentablemente cayeron en algún tema de drogas y no saben cómo salir. Entonces, sí fueron dos realidades muy fuertes, muy fuertes donde te ubicas y te dices la lucha es grande, es muy grande y no podemos hacerlo solos. Necesitamos trabajar unidos, organizados, necesitamos saber que los jóvenes no nos van a dividir de que vamos a hacer un solo bloque, de que vamos a demostrar que podemos trabajar y no solamente por decir que somos jóvenes o somos mujeres, sino porque tenemos las capacidades, porque hemos demostrado, porque venimos de procesos de formación, porque venimos de procesos realmente que han dado fruto a generaciones que apuestan el día de hoy su compromiso, su lealtad y sobre todo su ser, quienes ahora son jóvenes profesionales o jóvenes que se vienen desarrollando desde otras áreas, pero que están sumamente comprometidos con el país y saben y son conscientes que la única forma de darle la vuelta al tablero en este momento es unidos y organizados. La patria no se vende, la patria se defiende. Bueno, Emi, te agradezco tu tiempo, me la he pasado full chévere contigo, le mando un fuerte abrazo a Dianita Mejía, candidata a la asamblea también por el Distrito 2 y por supuesto a nuestro gran amigo Kevin, el economista. Pero antes de pasar al bloque final, tú no lo sabes, pero mientras te hacíamos la cobertura el día sábado, hay unas personas que te quieren decir unas palabras. Veamos quiénes son. Hola a todos, gracias por el respaldo a analizar y a valorar con profundo amor y convicción este próximo 7 de febrero a votar por la lista de Ocunón. Hay mucho que recuperar, hay que recuperar el empleo, la dignidad, la esperanza, la educación, la salud que debe pertenecer de todos los ecuatorianos y no solamente que sea un privilegio para unos pocos. Pero como creemos en los nuevos cuadros, en los nuevos liderazgos, personalmente creo en las mujeres lideresas, en la juventud, mi apoyo incondicional a Emily Vera. Emily que representa la juventud, la entrega, la guerra, la guerra, demostrar que es guerrera, la lucha, una joven que es del sector popular y que representa las causas sociales. Apóyala, estos son los nuevos políticos que merecen estar en nuestras papeletas como candidatas. Por una Emily Vera que representa la semilla, la esperanza, que representa la nueva generación de políticos, por ellos, por la juventud, por la patria, por la recuperación de la dignidad, vota todo uno este próximo 7 de febrero. Hola Emily, con todos. Quiero decirles que Emily, ella siempre ha estado para nosotros, la queremos mucho, la apoyamos en todo. Desde que comenzó su carrera, es emocionante verla como le gusta hacer su trabajo, lo hace con ganas, lo hace con todas sus emociones y eso me inspira y eso me inspira a mí a seguir lo mío también. Más que una hermana, yo la hago como una amiga porque ella está conmigo para todo, le cuento todo, un secreto, es tipo así. Ella es especial, ella va a lograr sus sueños, la apoyamos en todo. En verdad, para mí siempre ha sido un signo de inspiración hermana. Por más de todos los escalones que le ha tocado sobrepasar todos los problemas que ha tenido, nunca se ha rendido a la creencia. Y sobre todo, es una de las personas que no ve tanto por ella misma y ve por los demás. O sea, siempre ha luchado y siempre ha tenido en esa cabeza que primero es el que más necesito del poder de ningún uso. Y eso es una de las personas que yo admiro y está bien. Al ver el ejemplo, al ser la mayor y al no darle importancia a la vanidad, sino a las personas que en verdad están sufriendo o pasan un momento duro. Y eso me ha llevado a, por ejemplo, sobrellevar algunas actitudes malas que yo tengo y acoplarme a una buena persona que también. ¿Cómo era Emily en el colegio como estudiante? Emily desde pequeña ella tuvo un liderazgo, siempre lideraba con los compañeros. Siempre quedó en el colegio y en la escuela ella era la que mandaba. Era la presidenta del curso. y siempre ha sido aplicada bueno, puros, puras diez, 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 diez. Una nota buena. Y Emily, ¿cómo es en realidad? O sea, ella, ¿cómo es? Como hija, aquí. Como hija, sí, siempre ha estado, ella nos ayuda, ella, está pendiente de lo que hace falta a veces aquí. Y también, sí, no es rebelde, es con nosotros, no, siempre nos está apoyando ahí. A la edad que tiene todavía ese caso de lo que no le dice. Que siga adelante, nosotros lo vamos a apoyar siempre y siempre va a tener el apoyo de todos nosotros. La verdad, aunque a mí, la verdad le digo, nunca me ha gustado la política como se le dice a todos los amigas de ella, de ella y a ella mismo, que es la vida de ella y el futuro de ella. Eso le gustó y le gusta y lo tiene en la cabeza. Toca apoyarla. ¿Cómo te sientes después de este mensaje de apoyo de tu gran familia? Ay, me han dado el clavo. Para mí, Miguel, lo es todo. Mis hermanos son, mis hermanos son mis pintas fundamentales. Mis hermanos son la razón de vivir mi vida. Mis hermanos son la razón de luchar. Mis hermanos son la razón de levantarme todos los días y salir a construir un país diferente, un país con oportunidades para todos los jóvenes. Un país que nos brinde trabajo, dignidad y futuro. Sobre todo que un país en el cual podamos vivir dignamente. Donde no tengan que, cuando yo he ido a los territorios de conocidos jóvenes, inician su vida con un piso de tierra, con un techo de plástico y saber que tenemos que luchar para que tengan una vivienda digna. Saber que hay una lucha muy, muy, muy grande como te decían, que tenemos que reivindicarla, que tenemos un compromiso firme, real, lo que les dicen mis hermanos, que aquí no existen agendas individuales, es una agenda colectiva muy grande, una agenda que supera muchísimas cosas. El haber sido muy caro del gobierno de la revolución ciudadana no es coincidencia tampoco, he sido una estudiante desde muy joven, también estudié en un colegio particular, obviamente, porque con mucho esfuerzo, un tío mío me pagaba la educación, prácticamente me caía de la escuela, de la escuela, de la escuela, y siempre tuve que demostrar la capacidad que tenía, el talento que tenía, el liderazgo que tenía desde muy niña, porque la vida nos puso esos retos, porque la vida nos puso esos retos, y los hemos asumido, hemos asumido cada reto con mucho compromiso, el día que me gradué de la universidad, dentro de eso, allí, la dedicatoria, también se la dediqué a Rafael, porque muchos jóvenes logramos ser primera generación de nuestras familias, logramos ser primeros profesionales, gracias a una política pública de becas, gracias a que la costamos, y esa política pública de becas o esa beca no quedó en el olvido, no quedó únicamente diciendo que fuimos una generación de profesionales, esa beca la estamos pagando con el servicio a los demás, esa beca la estamos todos, esa beca es nuestro compromiso con el país, es saber que no únicamente que nos convertimos en jóvenes profesionales, sino que estamos aquí dando la disputa, estamos aquí dando la batalla, estamos aquí diciéndoles que no les vamos a regalar este país a los banqueros, estamos diciéndoles aquí que los que venimos de los sectores históricamente excluidos y vulnerados, vamos a pelear por los derechos de todos, porque aquí no es que sale uno, adelante, aquí tenemos que salir todos, aquí tenemos que lucharla todos, todos venimos de las mismas realidades y eso nos compromete aún muchísimo más todavía, porque los candidatos que tienen en este momento la revolución ciudadana, los jóvenes candidatos que tienen en este momento la revolución ciudadana, son jóvenes que vienen de diferentes sectores, pero que detrás de ellos hay una historia, hay una lucha y sobre todo que hay un compromiso real, un compromiso con todos los sectores olvidados, con todos los sectores vulnerables, con todos los sectores discriminados, hay un compromiso fundamental y rompible que tenemos con la niñez, con la juventud y con las mujeres. Les decía que cuando lleguemos a la asamblea vamos a volver a los barrios, los territorios, a las organizaciones sociales, porque desde allí vamos a legislar, desde allí vamos a crear las leyes, desde allí vamos a empezar esta nueva forma de hacer política, vamos a demostrar que se pueda hacer política de una forma honesta, que se pueda hacer política de una forma diferente. En estos cuatro años, los últimos cuatro años nefastos de Moreno, Nebot y Lazo intentaron poner un discurso de que los jóvenes éramos corruptos por ciertos casos puntuales. Esos casos puntuales vamos a poder generalizar con los miles de jóvenes que todos los he visto que se levantan a las cinco de la mañana, se suben a un bus y van a trabajar y luego regresan nuevamente a las once de la noche a traer el pan a la mesa de su casa. A nosotros no nos van a venir a decir ni nos van a venir a contar la historia, porque nosotros hemos hecho historia, nosotros venimos de esas historias de lucha, venimos de esas historias donde se conquista y donde se trabaja todos los días. aquí se trabaja 25 o 8 yo soy hija me da muchísima alegría ver a mis papás ahí y a mis papis les digo que no estaba muy de acuerdo con que yo participe en política y me he sido muy franco porque él tiene miedo él tiene miedo empezar a aceptar una candidatura cuando tienes a la ministra de gobierno amenazándote a todos los candidatos no es fácil no es fácil tampoco para nosotros no es fácil sobre todo para nuestros padres sin embargo un mundo mucho más grande y posiblemente la juventud también nos haga no tener miedo no tenerle miedo a sus poderes fácticos no tenerle miedo a la oligarquía no tenerle miedo absolutamente a nadie al único que le podemos tener miedo al pueblo ecuatoriano cuando tú no le cumplis cuando le engañas cuando lo traicionas no se equivocaban mis hermanos mi casa ha sido ha sido realmente de todo cuando estoy en proceso de la pandemia fue un proceso muy duro en ese momento yo participé como en la comisión de retiro de víctimas en lo que sucedía en Coyaquil cuando nosotros recibíamos denuncias alrededor de 300 denuncias diarias de personas fallecidas en los hogares cuando las autoridades no hicieron nada cuando nos dejaron en el abandono cuando no se estudia ni siquiera y ni siquiera ellos generaron una mínima organización entre los ciudadanos para evitar los contagios pero nos dijeron que el peor virus era el miedo y son ellos los que en este momento están viniendo a pedir el voto los que en este mismo momento han hecho un pacto entre los social cristianos y la y creo que ahora son diferentes cuando ellos agudizaron todo eso esa casa en la que grabaron la sala en la que estaban grabando a mis padres y a mis hermanos esa sala fue de todo allí recibimos donaciones de alimentos allí armábamos canastas de alimentos y que no solamente estuvo la pandemia del COVID tuvimos una pandemia del hambre tuvimos una pandemia donde cuando recorrimos los sectores cuando al equipo junto a Leonardo Quiroz nos encontramos espacios o casas donde no habían comido dos o tres días y donde tenías dos o tres niños en ese momento esa es una realidad una realidad que nos golpea una realidad que no duele y por eso estamos comprometidos por eso estamos aquí estamos comprometidos estamos firmes y sobre todo estamos luchando nosotros no les tenemos miedo por eso tomamos la decisión de hacer política porque holacemos nosotros los que venimos de los sectores históricamente excluidos los que nos consideramos realmente y los que hemos vivido y sufrimos todas las peripecias que vives y sufres en Guayaquil como tú sobrevives en esta ciudad y como nos ha tocado sobrevivir estos últimos cuatro años a los jóvenes tomábamos las acciones las posturas firmes para construir un país diferente o dejábamos todo eso en la mano de los banqueros porque todos somos uno y uno somos todos ustedes no se imaginan cuánto yo quiero esta mujer nos conocimos en la campaña contra Guillermo Lazo y hoy estamos aquí asumiendo la lucha en una campaña contra Guillermo Lazo pero es más que una campaña contra él es una campaña por recuperar la fe la dignidad los sueños y por supuesto no puede faltar la esperanza bueno Emi estamos a punto de terminar y para bajar un poco las aguas te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas y espero respuestas cortas ¿estás lista? o sea luego de que me hacen llorar en el programa yo vengo con mucha alegría al espacio que lo considero mi casa también realmente se han pasado me dio muchísima alegría escuchar a mis hermanos a mis padres desde otra perspectiva una perspectiva que no siempre la conoces pero que te la brinden ella no lo sabía pero mientras la estábamos grabando en la Juan Montalvo al mismo tiempo estábamos junto a su familia ¿estás lista Emi? dale estoy lista Bolón o encebollado encebollado con pan o con chifle con chifle con cebolla o sin cebolla con cebolla Barcelona o emelec que leonices a la muerte ¿se trata de ti o se trata de todos? se trata de todos señoras y señores Emi Libera candidata a la asamblea por el distrito 2 muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a dar la batalla de las ideas y por supuesto gracias a colectivos por renovarnos para una segunda temporada solo es una temporada porque todo es uno y nos vemos la siguiente semana donde nos acompañará el candidato Leonardo Quiroz en un recorrido por Flon de Bastión donde él dice es su escuela de vida pásenla bien y que Dios los bendiga nos vemos adiós bueno de verdad ha sido un encuentro maravilloso estoy muy contento de escuchar las experiencias de Emily me ha conmovido también la todo lo que ha empezado en recorrido y el testimonio de su familia también muy bonito para finalizar quiero agradecer a todas y a todos los que nos siguen en este espacio con alegría y rebeldía seguimos luchando por nuestra causa principal que es la recuperación de la patria gracias Emily gracias Diana a nuestro productor y futuro asambleísta al igual que las compañeras Miguel Arroa a colectivos que nos da este espacio y los jóvenes muy valioso hasta una próxima batalla de las ideas un abrazo virtual y hasta la victoria siempre